¿Qué pasa? Tenemos visita. Hola. Qué bonito tu gorrito, ¿eh? ¿Podemos hablar un momento solas? Por mí no hay ningún problema. Ok. Ponte cómodo. ¡Marcela! ¡Marcela, que está muerta! ¡Marcela! ¡Marcela! ¡Hay un médico! ¡Por favor, llame a un médico, Marcelita! ¡Marcela! ¡Llame a una ambulancia! ¡Llame a una ambulancia, Marcelita, mi amor! ¿Te sientes bien? ¡No la juega! ¡No la juega! ¿Me puedes explicar qué estabas haciendo? ¿Qué cosa que te explique qué? ¿Qué hacías con Diego? ¿Qué te importa? Me dijiste que no pasaba nada entre ustedes. ¿Pero qué estás querido para preguntarme esas cosas? Oye, ¿crees que me voy a quedar tranquilo sin preguntar después de verte besándote con ese mamarracho? ¿Y a ti qué te importa lo que yo haga? Yo hago lo que a mí me da la gana, como tú haces con tu vida. Deja de mentirte, Sol. Deja de mentirte. Sí, acá el único mentiroso eres tú. Te iba a regalar lo plato, pero me lo robaron. ¿Qué pena? ¿Tú no estás enamorada de Diego? ¡Yo no estoy enamorada de nadie! Bueno, ¿entonces qué diablos hacía besándote con él? ¿Qué te importa? No sé, buscando la felicidad. ¿Conmigo la vas a encontrar? Estás enamorada de mí, de Gonzalo Guerra. Déjate de estupideces, Martín Gómez. Soy Gonzalo. Sabes que soy Gonzalo. ¡Basta! No entremos en esa discusión porque todo va a terminar mal. ¡Vete! ¿Por qué lo besaste? Se notaba que no querías hacerlo. ¿Por qué? ¿Tú qué sabes lo que yo quiero, ah? Mira, a mí no me engañas. Fuera. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eso tendría que preguntarte lo yo a ti. Ah, sí, sí. Por acá todo bien. Muy bien. ¿Tienes un traguito para que te relajes? ¿Puedo romperte la cabeza con el...? No, 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 no es necesario. Se muja la alfombra, se me logra el traje un poquito, pero entonces no, te preocupes, no quiero nada. Muy bien. Suerte, ¿ah? Saludos a Tomasito. ¿Qué? Mira, te voy a la cabeza. Mi troco. Marcelita, no te mueras. Todavía tienes toda la vida por delante. Creo que se va a morir. No, 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 Marcela, no te mueras, por favor, todavía nos queda vivir tantas cosas, Marcelita. Ricardo, tu recomendado, un éxito, hizo un trabajo de lujo. Sí. Bueno, hablamos de eso después, ahora no te preocupes. No te preocupes, te estoy diciendo. Acá viene el doctor que me va a dar la mala nueva. Corto. Doctor, mi esposa. Señor Andrada. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a usted. No, ¿cómo está Marcela, mi esposa? Dígame la verdad, soy un hombre fuerte y yo puedo enfrentar la verdad. Claro. ¿Se va a salvar? ¿Va a quedar bien? Es que usted no sabe lo horrible que fue el accidente. Todavía me da vueltas a la cabeza, vuelta tras vuelta, escalón tras escalón. Parecía una muerte en cámara lenta, fue una cosa horrible. Entiendo, entiendo, de yo haber sido una imagen demasiado dura para usted. No, horrible. La impotencia no podrá ser nada. Lo que más me consuela es que no haya sufrido. No, no ha sufrido. Ay Dios, dame fuerzas. Dame fuerzas. Estábamos casados, doctor. La vida nos sonreía. Señora Andrada, por favor, escúchame. No, no, no. Dígame, dígame la verdad, la puedo enfrentar. Estoy listo para enfrentarla. Señora Andrada, su esposa está bien, está viva. Logramos salvarla. ¿Cómo? Que has tenido mucha suerte. Muchísima suerte, diría yo. Pero, pero no entiendo. ¿Qué le pasas? ¿Se siente mal? ¿Se ha un calmante? Pero parecía. Parecía, señora Andrada. Lo que sucede es que su esposa quedó inconsciente y no reaccionaba. Pero gracias a Dios y a nuestro trabajo, por supuesto, decimos reaccionar. Está muy bien. Solamente fue un gran susto, señor. Y unos cuantos arañones y magullones. No más. Pero no puede ser. No estoy diciendo la verdad. Su esposa está fuera de peligro. Vamos, no se ponga así, por favor. Vamos, vamos. Vamos, señor. Ya me imagino el temor y la angustia de tan solo pensar que iba a perder a un ser tan querido. Esa posibilidad es terrible. ¿Pero es que es una posibilidad, una posibilidad? Vamos, señor. Llore, desahóguese. Bote todo afuera. Saque lo que tiene adentro. Si llore, que las lágrimas son terapeutas. Por atrás. Así puede vivir vestidas de gamitas. Ay, qué, qué, qué. Yo soy la ruta. Ya, pero cuenta, cuenta. ¿Cómo va a ser? Ay, va a ser lindo. Va a ser maravilloso. Maravilloso. Se le va a sacar todos los chiches y el buruno. No, no, no se puede con tanto. Ay, ¿por qué no? Esta es una ocasión para compartir. Para mostrarle al mundo... No, no, no. Escúchame, no es que yo no quiera. Además, no tengo mucho tiempo y tengo que cuidarme más que de Martín. Ustedes saben cómo es con esas cosas. Sí, claro. Además, va a ser algo íntegro y privado. Pero, maravilloso. Maravilloso, sí. Eso tienen toda la razón. Pero firmado y con documento de por medio. Debería, porque tener algo firmado te favorece. Además, una nunca sabe qué puede pasar en la vida. En este mundo hay calor. No, no, Martín no es así. Él no. Él es... ¡Maravilloso! Maravilloso. ¡Mire, llegó el señor Maravilla! ¡Ay, qué radiante! ¿Qué va la novia? ¿Qué tal, chicos? ¡Tú va, Raúl! ¡Tú va, Raúl! Mañana es el gran día. ¿Mañana? Sí. Lo que pasa, Martín, como vos, es una boda sencilla para qué esperar. Mira, he pensado hacerlo en la casa de campo. Martín rodeado de flores, de naturaleza, vaquitas pasando, chivitos corriendo alegremente de un lado para otro. Y mariposas, muchas mariposas. Muchas, muchas mariposas, muchas. Ah, ah, qué bien. Sí, pero tenemos que ponernos de acuerdo en qué nos vamos a poner, Martín. Había pensado algo, no sé, algo especial, único, divino. Con glamour. Con mucho, mucho glamour. De glamour campestre. Jens. No, no, Martín, es nuestra boda, tiene que ser algo muy especial. Había pensado en que los dos podíamos ir vestidos de blanco, de repente un traje de lino ceñido que nos marque, nos defina. Blanco, claro, sí. Bueno, de la comida, la comida va a ser japonesa, eso sin mí se discute. No, no se discute, japonesa, claro, que de postre, ¿qué? Rampañote, picarones, arroz con leche. Bueno, el postre lo eliges tú, no hay ningún problema, pero lo más importante es que el día de la boda voy a recitar un poema que yo he escrito, un poema mío. ¿Un poema mío? Un tuyo. Mío, sí. Maravilloso. Maravilloso. Así se titula, Maravilloso, Martín. Hay que ensayar. Baja. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ajá. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasó con Martín? Nada, estoy de mal humor, nada más. ¿Nada más? Bueno, yo te quito el mal humor, entonces. Ven. Ay, no, no. ¿Qué pasa? Nada, que estoy de mal humor. Me pone de mal humor, me peleo con Martín. Sí, sí, ya me di cuenta que estás de mal humor. Sí, me afecta y me va a seguir afectando después de todos estos años, me sigue afectando igual. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? No. No, bueno, dejarme sola, nada más. Yo creo que cuando uno está de mal humor o cuando uno está triste, lo mejor que puede hacer es quedarse con la compañía de alguien que quiere mucho. O sea, yo. Sí, no, yo prefiero cuando estoy así de mal humor que se vayan y me dejen sola, porque a veces digo cosas... Sí, me imagino. Oye, ¿tú crees que yo te voy a dejar así, sola, triste, malhumorada, después de haberte ayudado con tu hermano, después de verte... Con todo lo que yo te quiero, ¿tú crees que te voy a dejar así? No. Mejor te relajas un poquito, porque no nos vamos a tu cuarto, ponemos una velita, música, tomamos algo, nos relajamos. Si quieres te hago unos masajitos. Ay, Diego, Diego, no, 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 no tengo ganas, estoy... es el momento, por Dios. Pero escúchame, pensé que íbamos a salir, que íbamos a tener una comida bonita. Diego, por favor, tengo ganas de estar sola, te puedo decir. Bueno, bueno, está bien, no, no, no insisto, no insisto, de verdad, yo pensé que íbamos a tener una noche romántica. Diego. Ok, ok, no voy a insistir más, has tenido un día difícil, lo de tu hermano, Martín, ¿te puedo decir? Está bien, sí, sí, no te preocupes, vamos a tener muchos días para estar juntos. Ok, chao. Gracias. Ya, ya, a ver, a ver, a ver. Eres exquisita como un gran asado con papitas fritas. Eres exquisita como un gran asado con papitas fritas. ¿Sabes qué es bonito? Tienes la voz como vidriosa, pero hermosa. Ah, tú tienes tus ojos vidriosos. Sí, es para verte mejor, ¿te gustan? Sí, sí, dicen que los ojos son la ventana del alba. ¿Qué ves? A ver. Ah, no, pero no puedo ver nada en tus ojos porque son empañados, déjame limpiarlo. Mira, ahí donde ves estos dos cholones con estas pestañatas, ¿viste mis pestañas? Son un imán para las mujeres. Yo enfoco así a una mujer y comienzan a caer como moscas. ¿Estás diciendo que yo soy una mosca? Bueno, sí, pero no. ¿Cómo que voy a ser una mosca yo? Eres súper mosca, súper viva, pero no eres como el arácnido. Ah, no, no, yo soy el viva mosca. Tú eres un lomazo, con sus cuatro letras. ¿Y cuáles son sus cuatro letras? Sinónimo de lomazo, pues. ¿El lomazo? ¿El lomo? No. No, de lomazo, con cuatro letras. No sé. No me rindo, me rindo. Ah, no, si te rindes es un beso. Ah, no fastidies. No. Ya, pero Estafa, te doy una pista. Termina con I. ¿Con I? ¿Lomis? No sé. No me rindo, me rindo. Fácil, fácil, estás súper fácil. Dani, D-A-N-I, eres un lomazo. Ay, salud por eso. Ah, ya ves. Porque yo soy exquisita, como una enlazada, con papita frita. Yo no soy tan torpe como para caerme por unas escaleras. Mi amor, te rodaste, yo mismo te vi casi que me da un ataque. Ay, estoy incomodísima. ¿Puedes subir, por favor? Que tengo que subirme a la cama. No, allá estaba, te puesto lesionado. Ay, Dios mío, qué caral por unas escaleras. Ni que fuera, ¿qué? Todavía entiendo si fuera un accidente, qué sé yo, París, Dakar, no sé, un rally, no, en los caminos de pica, no sé qué, hay suficiente. No, para, 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 no, para el otro, para el otro lado. Ya, stop, ahí, alto, suficiente. ¿Así está bien, querubín? No, más o menos, ¿sabes qué no? Ponlo como estaba antes, al principio, bájalo todo. Voy a demandar a un restaurante por tener semejantes escaleras. ¿Pero qué vas a demandar al restaurante porque te calliste? Bueno, ¿qué cosas quieres que te culpe a ti por haberme llevado al restaurante? ¿Así está bien, cariño? Más o menos, tengo sed, ¿me puedes traer un poquito de agua, por favor? Primero sube a la cama, no, a veces que se me chorreo todo el agua encima. Yo te ayudo, mi amor. Ah, se me chorreo el agua, me mojo, me empapo, vamos al enfermero, el enfermero no viene, me resfrío, me enfrío, luego me tiene que internar por neumonía, por favor, un poquito de agua, que tengo los labios secos, por favor. ¿Ahí está bien? Sí, más o menos, más o menos, tráeme agua, por favor. ¿Y ahora? Ahí está bien, agua. Y también quiero algo de comer, que me muero de hambre. Pero comiste en el restaurante, palomita. ¿Qué? Ese plato de juguete parecía para niños, esa porción. Bueno, no te preocupes, yo ahorita voy a ver y te traigo algo para comer, ¿sí? Ya, pero rapidito, por favor, porque no me quiero quedar solita. Perfecto, señor. Ya, algo para las piernas, por favor, antes que te vayas a hacer muriendo de frío una pasadita, mi amor, por favor, gracias. A ver. Si está, háganme los besitos, eh. Así está bien, homocito. Sí, gracias. Bueno, lo que yo quiero es un Sushi Man en vivo. No, 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 mejor que eso. Un Sushi Man, stripper, moreno, esnudo. Yo apoyo, apoyo esa idea. ¿Pero tú les parece algo sucio para mi matrimonio? Ay, ¿qué va a ser sucio? ¿Y si se ensucia? Ya pues yo lo llamo. La idea es buenísima. No, no, no tenemos tiempo, chicos. El matrimonio es mañana, mañana. Mañana, mañana, mañana. Martín, ¿tú qué opinas? Martín. ¿Ah? ¿Qué opinas del Sushi Man en vivo? Ah, bien, bien, sí, me gusta el sushi. Eso es, es innovador. Sí, ya me estoy imaginando ese Sushi Man desnudo. Con una mesa hacia encima. Ya se ahogó a la boca. Ya llamo. Bueno, yo no creo que a mi mamá le guste, pero... ¿Sí, mamá? ¿Quiere, bueno? Gorda, escúchame, ¿cómo vamos a hacer con el tema de la torta? Martín. Ah, ¿qué, qué? Es como vamos a hacer con el tema de la torta que nos está haciendo Wendy. De repente no la quieres, quieres otra. Mira, Tommy, lo que tú elijas para mí va a estar bien. Yo tuve un día muy pesado, muy agobiante, así que te voy a dejar, los voy a dejar a todos. Sí, hasta mañana, chicas. Descansen. Chao. Chao. Anda, descansa, te quiero rey, que te esté escrito para mañana en la boda. Eres exquisita como un gran asado con papitas fritas. Baila, baila. Eres exquisita como un gran helado con frutilla en crema. Eres exquisita y tan deliciosa que me da fácil. ¿Qué? Cállate. Que se despierten. Eres un papá. No. No. Como todos los jardines. Te vas a despertar a todo el mundo, no seas loco. Es que loco es mi segundo apellido. ¿Así? Voy a pasar. No, 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 porque después vas a aburrir adentro conmigo. Sí, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo pasaste? Más o menos. Ah, yo más menos que más. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué, ah? ¿Qué? ¿Cómo? Está borracha, ¿no? Tienes cara de gaso. Ah, qué chistosa. Ya, bueno, pero ¿cómo hacemos? De verdad, ¿cómo lo pasaste? ¿Mañana vas a trabajar? ¿Mañana? Mañana sí me provoca. Oye, no seas fresco. Sí, pues es que ese es mi cuarto. No seas fresco. Pero es que ese es mi cuarto apellido. ¿Y cuál es el tercero? El tercero es Cuero. ¿Ah, sí? Sí, me están viendo. Este es Cuero, pero... Bueno, Cuero. Cuero de julio. Bueno, Cuero, me voy. Ya, chao. Ay, me golpeé. Vean el chocolate. Eres exquisita como chocolate. Con gran azarte, Chocomendra. Chocomendra. Chocomendra es mi helado favorito. Chao, chao. Chao, Gazú, vete. Ya, chao. Tienes que ir a trabajar mañana. En la frente. Cántale, cántale, cántale. Eres exquisita, con un gran azado, con papitas fritas. Martín, ¿ya estás durmiendo? Casi. Qué bueno. Porque estuve pensando y ya sé que te voy a regalar tu labor. Ah, sí. ¿Quieres que te lo diga? ¿Qué? Un terreno, Martín. ¿Un terreno? El diseño exclusivo de una casa para los dos. Yo sé que es una movida importante y que hay mucha crisis en el mundo, pero... Pero esa es nuestra boda, nuestro matrimonio, Martín. El inicio de una larga vida para ser más feliz siempre. ¿Qué te parece la idea? Me encanta, Nostra. Qué bueno. Escúchame. El día que te separes de sol está muy cerca. Y ese día, Martín, vamos a legalizar nuestro compromiso como se debe. ¿Eh? ¿Eres exquisita como un pollo asado con patitas fritas? Mucho más, me voy a tratar de mirar. Dices que es una comuna lana, de chocomenda. Vale la pena sentir en el fondo que viste todo de ti. Por ese amor, por mi parte de... Me pica un poco tu barba. ¿Puedes moverte un poquito, por favor? Ay, Martín. Es que no te has afectado. Pero que yo me ha afectado más mañana. Sí, pero me he picado, ¿ya? Ay, me quitas lo sexy. Mira, hasta mañana. No, 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 no. No, 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 no. Ah, claro, perfecto, ¿no es cierto? Ahora resumen que como soy una inútil, me hace sentir como si fuera una indeseable. Pero no seas injusta, Marcela. Me he pasado todo el día desciendo todos tus caprichos. ¿Ves? Ve, me estás reprochando. ¡No te estoy reprochando, por favor! No, por favor, tú. Miren la hora que es. Y Marcela no ha desayunado. Es que Marcela rechazó el desayuno que le trajo. A mí no la se metió con un teño en la cajeta de agua y es que se lo tome ella. Pero eso es lo que te recetó el médico. No, me escuchas en este momento. Me traes a mí un café con leche descremada, canela, mitad y mitad. No me parece que la cafeína sea lo más indicado para... No, es el momento de parecernos. Tú eres mi marido y me vas a prender. Y me traes un mixo también y un pastel de frases que se conató. Sí, señora. También quiero tu corante. Oui, madame. Jugo de naranja. Lo que usted diga, señora. Sí, sí. Un desayuno continental. Sí, sí. Un desayuno continental para para hacer la lucha. ¡Date a la mierda! ¡Maldá, olá, olá! Es lo peor que me ha pasado en mi vida, maldita sea, maldita sea. ¡Maldá! Ricardo. ¿Y? ¿Ya fue? Pasó la noche. ¿Pero cómo? Si era un verdadero profesional. Bueno, pero esta vez su trabajo deja mucho que desear. Lo que pasa es que Núñez tiene seis vidas como los gatos. No, 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 no. Esta tiene catorce. Dile al tipo que tiene que regresar a terminar su trabajo. No te preocupes, yo me encargo. No, ocúpate porque si no, la voy a matar yo. Señora Clara. Sí. ¿Qué tal? Tengo buenas noticias para usted. Le vamos a dar de alta a su esposita. Ajá. Ya nos vemos más tarde. Mucho que había disfrutado viciéndome de luto. Vas a tener que esperar un poco más para eso. No, no voy a esperar más tiempo para eso, no. Se hizo lo humanamente posible, Amanda. Pero... No, pero nada. No quiero peros, nada de peros. No es bueno improvisar en este tema. Podemos quedar involucrados. Quiero resultados, consigue el profesional. Tranquila, Amanda. Franco ya dio la orden. Y si es por plata, no te preocupes. Yo le pago lo que sea, lo que sea. Pero que no falle, que no falle. Tenlo por seguro. La quiero ver muerta y enterrada dos metros... No, dos metros no. Seis metros bajo tierra. ¿Entendiste? Entendí. Ajá. Caramba, ¿por qué entras así? ¿Qué te pasa? Me voy a volver loco. Mi cabeza va a explotar. ¿Qué? Ah, ¿sabes por qué te pasa eso, no? Por andar metido con locas organizando fiestas. ¿Qué fiestas? ¿Qué fiestas? Es un matrimonio, una boda, no una fiesta. Mi boda, mi matrimonio. Hoy, hoy. Ya, pero tú tranquilo porque te tienes que dar cuenta que eso es una farsa. No es legal, no es real. Y así ya tranquilízate. Pero para Tomás es como si fuera, no sé, como si nos fuera a cazar la Santísima Trinidad y todos los santos. Sí. Está como una viada, hermano. Si es que ahí está embalado contigo. No, 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 con la vecina. ¡Claro conmigo! Ya, está bien, ya. Me cuido medio segundo y lo tengo al lado ahí tratando de... Me va a volver loco. Mientras no te vuelvas loca. Esa cara es que yo no lo soporto. Ya, pero tú tienes que entender que los primeros años del matrimonio son difíciles, pero de ahí uno se va acostumbrando. No, 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 yo jamás me voy a acostumbrar. O sea, no quiero, no, no, no quiero casarme. Ni así, ni así, ni de mentiras. Ya, ya, ya. Pero ¿sabes qué? Escúchame, por favor, y toma en cuenta esto, hermano. Yo te quiero mucho, pero creo que ha llegado el momento de que tú tomes la decisión y te vuelvas gay. ¿Cuál es el prejuicio? ¿Cuál es la cuestión ahí? Si piel es piel. ¿Por qué tienes que ser mujer? ¿Quién ha dicho? Tienes que probar. Si te gusta el mango, por ahí que te gusta la lúkumo, la tuna. Hay que probar de todo en esta vida y aprender a disfrutarlo. ¿Qué dices? Creo que sí, eso se fue, por suerte, ¿no? Porque yo estaba cansada, estaba agotadísima. Así que me acuerdo que fui a dormir. A mí no me engañas, ¿ah? Nada más te digo. ¿De qué? ¿Con qué? Mira, cuando alguien no te importa. Cuando alguien te cansa, es porque no te gusta. Y si a ti Diego te cansó y le dijiste que se fuera, es porque no te gusta. Hay nada que ver. No sé de qué estás hablando. Ya, ¿te acuerdas cuando salía yo con el comentarista deportivo? El gordito. El gordito. Ya, ¿te acuerdas que me quedé dormida como un tronco? Sí, un sábado, ¿no? Sí, un sábado. ¿Por qué fue? No sé. Porque era un plomazo. Porque me aburría. Claro, pero a mí me aburría. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no me gusta. Lo mismo te pasa contigo, no te gusta. ¿Qué tiene que ver? ¿Sabes? Dice que me va a regalar un terreno, que va a ser una casa para mí, para nosotros. Habla de divorciarme de Sol y que nos casemos oficialmente. ¿Me estás escuchando, Sergio? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que toda chica bien, quiere un compromiso o algo así. Y tú te das cuenta que Tomás es un buen partido también. Mi amor. Ay, discúlpame, Sergio. Martín, vas a tener que pedir como mínimo dos semanas de licencia. Sí, ¿te parece? ¿Para qué? Ay, ¿cómo que para qué? Para nuestra luna de Niel en Grecia, Martín. Y el fin de semana vamos a ir a la isla donde dicen que subo la fuente de Afrodita. Afrodita. Yo iba a un bar que se llamaba Afrodita. ¿Grecia? No, en la plaza San Martín. Pero ahí había un columpio donde estaban las Adoliscas. Odalisca, Sergio. Odalisca. Odalisca, ¿viste? Tú también estabas ahí. Qué chévere. ¿Viste? Él también estaba ahí. Bueno, voy a hablar con mi papá para que cumbre los pasajes, reserva el velero y hagan las reservas del hotel también. ¿Te pasa algo, Martín? Nada. No, seguro. Está bien, está bien. ¿Tienes algo en contra de los griegos? No, 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 por favor. Martín no tiene en contra de nadie nada. Con el único que tiene algo es contigo. Un sentimiento muy profundo. Sí. Ay, qué lindo. ¿Tienes tu flor o tienes tu verbo? Bueno, yo igual voy a ver si puedo hacer las reservas con la diferencia de horario con Grecia. Está medio complicado. Pero si quieren me llevan y ustedes se encargan miti-miti, pues. Ustedes con los griegos, yo con las griegas. Qué gracioso que eres. Eso nunca. Llámame. Tú estás... empecilo que da. No. ¿Ustedes estás de mi lado? Sí, estoy de tu lado. ¿O del lado de él? No. ¿Qué te pasa? Estoy viendo el lado positivo de las cosas. ¿El lado positivo? ¿El lado positivo? Oye, ¿cuándo ibas a pensar tú que ibas a conocer Grecia? ¿Cuándo ibas a pensar tú que ibas a estar en Grecia? Si hace dos meses tú querías conocer Juan Cayo nomás. No te pases, pues. Nos volvemos a encontrar. ¿Salió todo bien? Salió todo mal. ¿Qué? No puede ser. Vivita y fregando. Es la primera vez que... ...nunca nadie se había quejado. Siempre hay una primera vez. Ahora hay que intentarlo de nuevo, pero esta vez te pido que seas más eficiente. ¿Más qué? Que la próxima vez todo salga bien. Te voy a explicar una cosa. Yo cobro por intento. Y ya lo intenté. Si usted quiere que lo vuelva a intentar, va a tener que volver a pagar. O sea, intento igual apago. Intento igual, apago. Esta vez te voy a pagar la mitad. Escúchame. Yo hice lo que tenía que hacer. Si esta persona sobrevivió, es por otra cosa. ¿Qué cosa? El destino. Bien, Marcela, ya sabes que llegando a casa tiene que seguir guardando reposo. Ella en casita va a descansar todo lo que necesite. Cuidándote mucho, no haciendo esfuerzo y cero estrés. Bueno, mi marido me va a cuidar muchísimo, ¿no es cierto, mi amor? Lo que tú digas, mi amor. Perfecto. Y habiendo dado las indicaciones del caso, aquí le entrego la alta que ya firmé. Y cuando ustedes decidan. Muchas gracias, doctor. Esto vamos para servirles. Hasta luego. Gracias. Qué lindo, ¿no? Qué adorable. Será mejor que llame a Juan para que te venga a recoger. A Juan. Mi amor, yo tengo que regresar al canal. Alguien tiene que velar por nuestros intereses. ¿No soy yo? ¿Acaso tu principal interés? Escúchame, mi amor. Tú sabes con las meganoticias, todos los problemas que hay, todos los imprevistos. Alguien tiene que estar ahí para decidir. Pero con toda esa gente que tienes trabajando para ti, ¿no es suficiente? No, pero escúchame. Las decisiones más importantes las tenemos que tomar uno de los dos. ¿Me entiendes o no? No. Acá, el único destino posible es que la señora pase a otra dimensión, ¿está claro? ¿Sabes qué? Ya no voy a hacer este trabajo. ¿Cómo? Aquí está la parte que me dio. Después la ley y llegar el resto. ¿Pero qué diablos te pasa? ¿Estás vuelto loco o qué? Antes de conocerlo a usted, vine pensando en cambiar de rubro. Muchos años es el mismo tema. Los muertos pesan. Además, lo que acaba de pasar es como una señal de aviso. Ya es hora de limpiar mi karma. Ya no voy a matar más. Mira, compadre. Aguanta. No me cortes el ciclo. Me terminas el trabajo, la quiero muerta. Bien, muerta. Después estará generas y todo lo que tú quieras. ¿Está claro? ¿O sea que la mato primero y luego cambio? Exactamente. ¿Y si no quiero? No te conviene. No sabías que en la televisión los trabajos se terminan. Nada se deja a la mitad. Excepto, por supuesto, que quieras pagarlo por tu cuenta, ¿no? Y no con plata, sino con tu propio pellejo. Guarda la plata. Más bien si haces el trabajo bien, te consigo una beca en un templo budista. Lo que yo sé es que yo necesito cuidados. De ninguna manera voy a aceptar que seas Juan que me tienta. Exijo, demando que seas tú. Está bien, te voy a cuidar yo. Estás contenta. Sí, mi amor. Yo también estoy contento, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque vas a estar bien. ¿Y si me quedo en silla de ruedas para toda la vida? No, no, no digas esa cosa, por favor, mi amor. ¿Te imaginas tú empujando la silla de ruedas hasta el día que te mueras? No, mi amor. Vas a caminar, vas a volar. ¿Me vas a cuidar hasta que estire mi patita linda? No, no te voy a cuidar porque yo me voy a morir antes. ¿Ves? Pero no hables de esa cosa. ¿Para qué hablas de esa cosa? ¿Por qué te mueres antes y yo estoy así, paralítica? ¿Tú sé quién? No, mi amor, yo no me voy a morir. Yo voy a estar ahí este último momento cuidándote. Te quiero. Yo también. Hay que olvidar del pasado, los rencores. Rencores, pero ¿qué rencores, mi amor? Eres un bombón. Tú eres un pastelillo de yuca. Y tú eres... Y tú eres un turrón de Doña Pepa con miel de chancata y alcohol. Y tú un picarón. Ven, picarón. Sol. 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 Sí, ¿me quieres decir algo? Martín. Martín. No, no está. Hola. Ok. Permiso. Adelante. Martín, escuchen. Mi papá todavía no ha llegado, así que el tema de iglesia lo vamos a dejar después por todos esos nervios de la boda. Sí, pero no es conveniente que hablemos de eso en los pasillos. ¿No? Ay, tienes razón, Martín. No sé dónde tengo la cabeza. Vamos al caberito. Sí. Ven, ven, ven. Vamos. No, no, no. Ay, qué linda mi darle que me diga. Ven, siéntate. Te voy a contar absolutamente todo lo que he pensado. Buenos días. Núñez ha vuelto. Buenos días. ¿Listo? Perdón. ¿Qué tal? Buenas. Hola. ¿Qué tal? Ay, cuidado, ¿ah? ¿Estás bien, Álvaro? Sí, estoy bien. Se me enfrió la tibia, nada más. Bueno, Rosalía, yo me he resbalado 69 calores y estoy de lo más bien. ¿Qué te pasa, gordo? Nada, que... Nada. ¿Por qué? Por la cara. Vela, tiene fe. Gracias. Perdón, perdón, tengo muchas cosas que hacer. Con permiso. Cuidado, Clarice. Sí, sí. ¿Qué tal? Bien, bien. Entonces, a trabajar. ¿Verdad? ¿Qué tal? Mirada, por favor, permiso. Perdón. Cosa no está. Sí, 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 sí. Cafecito, galletitas, granolita. ¿Galletitas, salada y granola? Sí, ¿qué? Es que me provocó. ¿Te provocó? ¿Ah? Ajá. Claro, esto fue. Ya, ¿cómo te fue ayer? No me contaste. Ah, bueno. Ayer... ¿Qué fue? Bien, ¿cómo ves? Ya, 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 no te voy a la viva. Pasa. Pasa primero. ¿Por qué? Porque no vale, pues, amiga. Cuando tú empiezas con esta combinación saladita, dulcecito, ¿por qué alguien te empieza a gustar? Sergio. Bueno, ¿qué pasó con él? Ya, pues, cuéntame. Yo te cuento todo de mi vida. Hasta te he contado lo de Diego sabiendo que tú me vas a tratar horrible. ¿No? Ya, pues, ahora, una buena amiga se merece el chisme completo con exageración. Soy mujer, merezco todos los detalles. Bien. Adelante. Muy bien. A ver. Bueno, es... Es... Es diferente. ¿En qué sentido? Diferente, pues. ¿En qué sentido? O sea, tú lo ves así todo payaso, ¿no? Pero... No es tan payaso. Es payaso, pero es... Un loco divertido, eso es. ¿En qué tan divertido? Uf, no paramos de reírnos toda la noche, Sol. Toda la noche. ¿Y después de reírse? Ya. Se fueron a la cama. No, no, no. ¿En qué sentido? No, eso es lo más interesante. No intento nada. Porque tú sabes que entre nos... Tú me conoces. Tú me conoces y entre copa y jajaja, y copa y jajajaja, y copa y jajajaja, y copa y jajaja, No, es mentira, es una broma, es una broma. Ah, bueno, pero a lo mejor... Mira, 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 mira. Ay, no, no me tienen que pasar esas cosas a mí, Sol. No, 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 mira. Ay, no. Ay, no es. No, no. No es. Ay, no es. Ay, no es. Ay, míralo, qué lindo es. Míralo, hola. Hola. Ay, es un loco payaso, eso es lo que es, es un loco payaso, Sergio. Sí. Estén acá. ¿Puede? Yo te hechero en el lavado. Se va a llegar al estacionamiento del canal. Ya, bueno. ¿Puede eso? ¿Puede eso? No, 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 para. Ya, despacio. Permiso. Despacio, por favor. Ya, vamos. ¿Cómo es esta cuestión? No, Marcela, tienes que presionar. Ah, ¿qué pasa? No, Marcela. Ay, por favor. No, espérame. No, no, Marcela, espérate, espérate. ¿Sabes qué cosa pasa? Que acá hay demasiadas cosas. Hay demasiadas cosas, no se puede pasar. Hay que mandar a alguien a que mueva todos los muebles. No, tiene que... Alguien tiene que mover todos estos muebles. Quiero esto fuera, esto fuera, y eso se me va a llegar. No, pero ese es mi escritorio. ¿Dónde quiere que trabaje? En el suelo. Piensa en mí. Piensa en mí, egoísta. Amanda, hola, ¿qué tal? Quiero que me recojas estas cosas, por favor. Pensé que estabas en la clínica. Me botaron. Recoge, por favor. No, le dieron de alta, desgraciadamente. Ah, todo eso de allá también quiero que se me vaya, por favor, porque no puedo desplazar con tranquilidad. Por favor, se hace que una sonrisa con la amargada que soy, para mí es suficiente. No, es que a mí me pasaba lo mismo con González. Sí, pues, falso, mentiroso, variador. Sí, está bien mi equivocación. No hablemos de eso, no tengo ganas de que se coagule la sangre. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué hacemos? Vamos al 1, 2, 3. Ya, al 1, 2, 3. Ya, 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 ya empiezo. Ya, 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 ya. Nacho, Sergio, Sergio o el doctor. El doctor. Ya, definitivamente tercer puesto para el doctor. El maricón de esa perra se escuchó matrimonios Yo fui corriendo con el carrocaminos. No, sí, recontra. El segundo puesto sería para... Pucha, diría Nacho, ya, pero si no me hubiera hecho sufrir tanto, no sé. No, pero sí, Nacho, porque igual Sergio, quién sabe, de repente me va a decir sufrir igual. O sea, prefieres malo conocido que bueno por conocer. Ay, pero esa frase es bien cobarde. Sí, pues. No, 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 no. Y ahora, primer puesto para... Para mi loco payaso. Ay, oh, mira, Sergio se ganó el primer puesto. Me ganó el premio. Oye, qué mandato. Ahora tú, ahora tú. Yo. Un, dos, tres. A ver. Diego, Gonzalo y Martín. A ver. Oye. No, último puesto. Martín. Sí, bueno. Sin duda. Sí, sin duda. No vale decir mentira, o sea, si no te vas a decir celulitis. No, celulitis nunca. A ver, ahora, Martín, Martín, Martín. La pregunta del millón. Del millón. ¿Quién? ¿Gonzalo o Diego? A quien quieres como hombre, como padre de tus hijos, como compañero de vida. Y cuando te levantes y voltees, me mires ahí y esté a tu lado en la cama. ¿A quién? Vamos, Sol, que no es tan difícil. Aparte, me voy a estar lejos, ¿verdad? A ver. ¿Quién? Apúrate. Ay, no puedo. No puedo. No, no puedo, 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 no puedo. Prefiero la celulitis. ¿Qué? No. No, me muero. No. Ya, un poquito. Mi amor, por favor, ¿me pasas el papelito ese? Ten, toma, querida. Un regalito para ti. ¿Qué es esto? Es una lista, unas cositas que quiero que hagas debido a mi invalidez. Quieres que te cambie de turno en la peluquería. Sí, y también quisiera un masajista porque estoy con un dolor en el cuello que me está matando. ¿Qué pasó? Se rompieron tus dedos que no puede llamar por teléfono tú. Amanda, por favor. A una inválida. No se le dice nunca que no. Ah, también me olvidé. No me he traído el jugo de naranja esta mañana, así que si por favor me lo pudieras traer. Está bien, Núñez. ¿Qué está bien? ¿En el servicio que tiene esta chica? No seas injusta, Marcela. Te está obedeciendo. Quien no ayuda a una paraplejica como yo no tiene corazón. Escúchame, mi amor. No está paraplejica. No tiene corazón. Permiso. Vivir. Este me parece muy raro. Rarísimo. Yo diría hasta sospechoso. Vamos, Gordo. ¿Qué quieres decir? Que dos accidentes en dos días es demasiada coincidencia, pues. ¿Qué cosas? ¿Que piensas que hay un crimen? ¿Que hay un sospechoso? Por favor, no pongas palabras en mi boca. Yo no he dicho eso. ¿Pero lo has insinuado? Yo he dicho que es raro. Hasta sospechoso nada más. ¿Raro? ¿Sospechoso? ¿Qué? ¿Piensas que no ha sido un crimen? No sé, claro que no, pero podría ser... Ya me hiciste desolvidar lo que estaba pensando. Lo que pasa, Gordo, es que tú sí sospechas de alguien, solo que tienes miedo de decir de quién. Yo también creo que es sospechoso. Ya. O sea, que hay un asesino en este canal. Dos accidentes en dos días, casualidad, mala racha, coincidencia, lo que quieras. Pero que el accidente justo sea el brazo derecho de Núñez y luego la mismísima Núñez, demasiado coincidencia. Exactamente lo mismo que pensaba yo. Aquí hay gato encerrado, hay una mano negra. Una mano negra asesina. Un asesino en este canal. Podríamos hacer un especial, el asesino en serie en Meganoticias. Nada de asesinos en serie, Nacho. Esa lámpara iba dirigida a Núñez, ¿no se acuerdan? Ella estaba justo al costado de Juancito, al ladito. ¿Ves? La cosa es más seria. Dos intentos de asesinato contra Núñez. Móvil. Todo el mundo lo odia acá. Ya, ya, a ver, a ver. Núñez se rodó las escaleras en un restaurante. Ninguno de los clientes vio nada. Nadie le empujó, nadie le puso cable. ¿Cuál es el arma homicida? ¿Cuál es el crimen? No, no, no escucho nada. Bueno, no sé. Pero no me vas a negar que dos accidentes que pudieron ser fatales es demasiada coincidencia en dos días seguidos. Puede ser. ¿Tú todavía piensas que hay alguien detrás de todo esto? Lo de las escaleras puede ser coincidencia, pero lo de las lámparas... ¿Ya ves? Ya ves. No te cuesta nada. Dame un besito para que me demuestres que no estás molestando. Diego, me voy a molestar contigo si me sigues acostando. No es acoso, es cariño, es muy diferente. ¿Hablaste con Mimi? No, todavía no encuentro el momento para hablar con ella. Pero habla con ella, entonces. Ya, está bien. No es fácil, pues no la quiero herir. Pero déjame jugar con ella. Le va a hacer que sus sentimientos es peor. No, no quiero herirla. Ya, está bien. Sé honesto con ella. Ya, está bien. Voy a hablar con ella. ¿Y ahora me puede dar un beso? No te voy a dar nada. Solamente es un... Diego. ¿Está bien? Sol, Sol, necesito hablar contigo, por favor. Ahora puedo hablar contigo. Sí, sí, ¿está bien? Sí, no, no estoy bien. Estoy desesperado, en realidad. ¿Qué pasa? Ay, qué bueno que nos encuentras, chicos. ¿Cómo están? Hablemos. ¿Qué? Tomás, ahora no estoy hablando con Sol, por favor. Ay, Martín, acabo de encontrar unas cosas de último minuto para la boda. Mira, necesitaba una opinión femenina. ¿Qué va? No te dijimos nada. Ay, Martín, no le hemos dicho nada. Bueno, nos casamos el día de hoy. Es un evento chiquito, íntimo, pero puedes ir con Diego. Obviamente estás invitada. ¿Qué pasó? Sí, claro. Claro, por supuesto que voy a ir. Sí. Qué bueno. Anda a retocarme. Espera, Sol, espera. Ay, déjala. ¿Cómo no la íbamos a invitar a Sol, obviamente? Oye, estás tenso por la boda. Martín lo veo en tu cara. No te preocupes. La una de miel te va a relajar un montón. ¿Se va a casar? ¿Se va a casar? No puede ser. ¿Pero de dónde saca tanta energía esa ladilla? Turno en la peluquería. Esa querida tremenda cucaracha a despeinar. Turno en la veterinaria. La voy a sacar. No, pero no doy más. No doy más. Por favor, dos mujeres desquiciadas. Es demasiado. A mí no me compares con esa loca. Por favor. Entonces no te pongas demandante. Bueno, es que no doy más. No lo aguanto. No doy más. Yo tampoco doy más. Bueno, es tu culpa. No pudiste manejarla. Fracasaste. Yo no fracasé. El que fracasó es ese que viene por ahí. Les aviso que la gente está sospechando. Así que no hagamos nada que alimente sospecha. Por favor. La verdad que te felicito. De todo corazón te felicito. Bueno, estuve hablando con Martín. Y tú y Sol van a ser los invitados de honor. ¿Qué te parece? Excelente. Para mí va a ser un honor. En serio. Bueno, ya me tengo que ir para prepararme. Y ser el novio más bello del universo. No te olvides que tú y Sol tienen que llegar juntos. Sí, sí, sí. No te preocupes. Yo se lo voy a decir. Te invito un café. Sí. Vamos, vamos. Hola, mi amor. Hola. ¿Vamos a tomar algo? ¿Eso? ¿Tengo cinco minutos? Hola, Tomito. Hola y chao. Me retiro. Permiso. No puedo. De verdad que no puedo. No, es cinco minutos. 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 Sol. Sol, escúchame, por favor. Este, no, no. No sé si voy a ir. Estoy desesperado. Estoy desesperado. Estoy a punto de perder la razón. Estoy enamorado de ti desde el día en que te conocí. Desde el primer día en que te vi. Deja de decir mentiras. No, no miento, Sol. No miento. Tú me amas. No, Tomás te ama. No, tú me amas también. Yo lo sé. No, yo no estoy enamorada. No estoy enamorada de nadie. No estoy enamorada de ti. No estoy enamorada de nadie. No, no te creo. No te creo. Mira, mira, mira lo que dice mi corazón cada vez que estamos juntos. ¿Pero para qué viniste acá? ¿Para qué vienes? ¿Qué quieres torturarme? Quiero que me digas que me amas y que te vengas conmigo. Irnos juntos, lejos de todo esto. Irnos ahora mismo. Mandar todo al diablo, por favor, Sol, mi amor. Vámonos de acá ahora mismo. Pero, ¿pero dónde? No lo sé. Lejos. Lo más lejos que podamos. No puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Larguémonos. Recuperemos nuestra libertad. La necesitas tanto como yo. No, no digas cosas que no se pueden. Sí, sí, sí. No, no son, que no son. Sí, sí, empecemos una vida nueva. Una vida nueva, Sol. La vida que queremos. Nuestra vida. No puedo. ¿Quieres quedarte acá? ¿Eso es lo que quieres, quedarte acá? No. No, pero no. Por más que quisiera, no puedo. No, no. Por Franco. Por lo que me contaste de tu hermano. Por miedo a que lo mande a la cárcel. Yo no voy a dejar que te siga chantajeando. Que nos siga tratando como si fuéramos sus esclavos. ¿Y Tomás? ¿Y mi casamiento? No voy a casarme con él. Eso es lo que quiere Franco, pero se acabó. Se acabó la farsa, Sol. No me gustaría. Me gustaría creerte, pero no... No puedo seguir en este mundo de mentiras. Yo ya tomé una determinación. Mírame. Se acabó. Se acabó.